Bueno, doctora Sandra Morelli, hoy se conoce o ustedes están condecorando a la representante de Cuba. ¿Cuáles son esas razones y cuál es el trabajo que se ha hecho en materia fiscal? Sí, la Contralora cubana es además vicepresidente y en esa condición viene a la posesión del presidente Santos. Pero como también es Contralora y dirige desde hace cinco años la nueva Contraloría que se ha creado en Cuba, desde hace precisamente cuatro años venimos colaborando con esa entidad en transmitir nuestras experiencias de control fiscal con base en la participación ciudadana, de seguimiento de los recursos, el tema medioambiental es un tema que a ellos les ha interesado mucho, de tal manera que periódicamente los funcionarios de la Contraloría, los más destacados, han ido a dictar clases y a compartir experiencias con ellos. Ha sido un episodio muy enriquecedor también para nosotros y en esa medida y en la medida que hemos recibido mucho apoyo de ellos, pues consideramos que era una magnífica ocasión para reconocer el trabajo que han hecho en la creación de esa institución y en la consolidación del control fiscal en Cuba.